... ... Es el momento en el que nuestra atleta Pepi Sánchez... ...se cuelga esa medalla de oro ganada... ...en el Campeonato de España en Máster de Atletismo... ...pista cubierta que se ha celebrado este fin de semana... ...en la ciudad y en el que ha batido su propio récord... ...hemos hablado esta mañana con nuestra atleta antequerana. ...y de haberlo podido hacer récord aquí en Antequera... ...en el Campeonato de España... ...y que esa es nuestra pista donde estamos entrenando todos los días... ...además ya había hecho un control... ...y también el Campeonato de Andalucía aquí también... ...pues había estado, me había faltado décima de segundo... ...y mira que bien los he podido conseguir aquí... ...en Antequera y en el Campeonato de España... ...además he estado corriendo todas las semanas... ...no sé la de veces que me he corrido la pista... ...haciéndome el entrenamiento... ...y ahora entro por aquí y ahora salgo... ...y ahora esta velocidad... ...y al final mira lo he conseguido... ...muy, muy, muy contenta, muy contenta. Bueno, felicidad Pepi, ya lo ven... ...la hemos visto entrenando en ese récord directa... ...a seguir entrenando en el gimnasio... ...porque este, esta semana, este fin de semana... ...le toca el desafío Sur del Torcán. La otra noticia del día nos lleva a hablar de obras... ...una que está terminando... ...muchos han dicho, como han puesto el significado... ...antequera Ciudad de la Rotonda... ...y sumamos una más, esta que se va a inaugurar mañana... ...en la zona de la Avenida de la Estación... ...y que además ya cuenta con ese corazón de María... ...que se ha trasladado desde los jardines del mapa... ...hasta ahí, hasta esta zona de Los Patos... ...de eso vamos a hablar en el informativo de hoy... ...y estas otras noticias que como siempre... ...resumimos en titulares. En el Paseo Real está durante este lunes y martes... ...el autobús de transfusión desde el centro... ...hacen un llamamiento ante la falta de sangre... ...en la provincia y hoy les recordamos cómo donar. Antequera ha sido hoy sede del tercer encuentro... ...de Aulas Violetas que se celebra a nivel andalú... ...el objetivo es poner de manifiesto valores educativos de igualdad... ...a sólo dos días de la celebración del Día de la Mujer. Y el Antequera Club de Fútbol sólo había perdido una vez... ...esta temporada, hasta el invite de este domingo 5 de marzo... ...el Sevilla Atlético cortó la marcha ganadora... ...del plantel blanquiverde. Y el Balonmano Conservas al Sur Antequera completó el primer tramo de la competición... ...con una victoria muy importante en esa cancha de San Quirce... ...con un marcador de 26 a 34. Saludos, buenas tardes. Antequera suma una nueva rotonda. Si han pasado por la zona de la estación de autobuses... ...la habrán visto ya prácticamente terminada. Un elemento que da un nuevo sentido de circulación al tráfico... ...y además incluye el traslado del corazón de María. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Carla Hernández... ...cuéntanos en qué estado se encuentra en esta obra. Así es María, tras tres meses de trabajo... ...la nueva rotonda, ubicada en el entorno más conocido... ...como el Cruce de los Patos, muy cerca de esa nueva estación de autobuses... ...de Antequera, está llegando a su fin unas obras... ...que han supuesto una inversión de 46.000 euros... ...y que según vecinos y operarios, mañana martes posiblemente... ...se lleve a cabo esa inauguración oficial. Hemos hablado con un taxista de la zona y nos comentaba... ...que esta rotonda ha supuesto una mejora de esa seguridad vial de la zona... ...por mejorar el tráfico, donde confluían salidas de colegios... ...salidas también de autobuses y mucha aglomeración de coches... ...y una de las novedades de esta rotonda es que se ha llevado a cabo... ...ese traslado de la estatua del corazón de María... ...al centro de la rotonda, que como ven... ...se están llevando a cabo los últimos trabajos. El cambio no ha pasado desapercibido de estar como recordarán así... ...a esta nueva imagen, en Antequera las rotondas... ...siempre han dado que hablar y en este caso... ...esta de la zona de los Patos se ha ganado hasta un cuple... ...este carnaval. Nuestro J. Carmona dejó en septiembre el ayuntamiento... ...y se fue para Sevilla para centrarse en el Parlamento... ...se lleva su experiencia para los andaluces... ...pero de paso, llévate la rotonda que ha puesto en la estación de autobuses. Sí ha sido de las últimas actuaciones de José Ramón Carmona... ...como concejal de obras, antes de su salto al Parlamento... ...pero lo cierto es que el tráfico en esta zona lo requería... ...así lo recuerdan desde uno de los sectores... ...que más recorre en la ciudad, el del taxi. La verdad que se nota bastante con respecto a los antiguos cruces... ...porque la circulación está mucho más fluida... ...y también evita la aglomeración de coches en una cuesta... ...tan pendiente como la cuesta del Piojo... ...y la verdad que nosotros que estamos siempre entrando... ...aquí a la estación de autobuses se nota mucho más... ...más fluida la circulación... ...la verdad que ha sido un avance bastante grande. Así la rotonda mejora la circulación y las dudas de los conductores... ...sobre el paso de los coches que venían desde varias direcciones... ...más allá del tráfico se habla también del motivo... ...del traslado del corazón de María... ...eso ya es cuestión de gustos y estética... ...por cierto desde el Colegio María Inmaculada... ...mañana participarán de esa inauguración de esta rotonda... ...que se hará a las cuatro de la tarde. Y cerca de ese entorno en el Paseo Real... ...está durante este martes y lunes... ...el autobús de transfusión desde el centro... ...hacen un nuevo llamamiento... ...ante la falta de sangre en la provincia... ...y no recuerdan cómo donar. Soy Carlos Luis Prado Martín... ...soy médico de familia del Centro Regional de Transfusiones... ...en el Hospital Civil en Málaga... ...y bueno, quiero hacer un llamamiento... ...a la población de Antequera y alrededores... ...para que se animen y vengan a hacer alguna donación de sangre... ...la verdad que en estos momentos necesitamos... ...con bastante urgencia las donaciones de sangre... ...puesto que hay unas necesidades grandes ¿no?... ...nuestro horario va a ser el lunes y martes... ...días 6 y 7... ...de 10 de la mañana hasta 2 de la tarde... ...y de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche... ...la verdad que donar es un acto muy sencillo... ...simplemente hay que tener buen estado de salud... ...venir desayunado o merendado... ...tomar bastante líquido, no hacer deporte... ...y si tenéis alguna duda consultadlo con nosotros... ...que lo vamos a resolver con muchas ganas... ...así que os animo a que os acerquéis a hacer la donación... ...porque vais a sentir una satisfacción muy importante... ...por vosotros y por las personas a las que vais a ayudar. Y otra cita, mañana da comienzo la mayor feria turística del mundo... ...en Berlín, allí estará presente ante Querét... ...también nuestra comunidad Andalucía... ...que tendrá un espacio propio de 500 metros cuadrados... ...para captar especialmente viajeros de Alemania... ...allí en Berlín está ya un equipo de 101 Televisión... ...para contarnos todo sobre esta edición. ¿Qué tal? Pues ya hemos aterrizado aquí en Berlín... ...por la Feria Internacional del Turismo... ...como podéis comprobar el clima... ...pues no es el mismo que tenemos en Málaga o en Andalucía... ...nos hemos levantado esta mañana con uno o con dos graditos... ...pero bueno, estamos aquí bien abrigados... ...para contaros todas las novedades que trae esta Feria Internacional... ...pero es que además Málaga presenta esta alusión... ...a la Expo de 2027 como ya vimos en Fitur... ...que fue todo un éxito como Málaga ciudad sostenible... ...pero también el año picasiano... ...por los 50 años del fallecimiento de Pablo Picasso... ...también Andalucía quiere aumentar ese 10% de pernoctaciones... ...como ya dijo el consejero de Turismo y Cultura Arturo Bernal... ...pero es que además también quiere atraer... ...a un público pues más joven que como ya sabemos... ...toda esta semana han estado informando de que... ...el perfil alemán es uno de los perfiles más característicos... ...de nuestro turismo... ...así que vamos a estar desde hoy lunes hasta el miércoles... ...informando de todo lo que va a ver la ITV... ...en la Feria Internacional del Turismo... ...aquí con 101 Televisión. Gracias Valeria y sobre la reforma del edificio... ...volviendo ya a la Ciudad de la Seguridad Social... ...ha hablado el alcalde y candidato del Partido Popular... ...Manolo Barón que ha calificado de despilfarro... ...una obra que obedece asegura un error en la construcción... ...hecha hace 10 años. Barón asegura también que hay otras prioridades en la ciudad... ...las que se podría atender por parte del Ejecutivo Central... ...y además denuncia la deficiente atención... ...que según explica Seda actualmente... ...en este centro ubicado en la zona de Campillo Bajo. En definitiva hay otras necesidades que los antequeranos... ...y entre ellas no solamente adecuar este edificio... ...y embellecerlo un poco... ...que estamos todos de acuerdo en ello... ...la lástima fue el dineral que se gastaron... ...pero hay que mejorar lo que es la atención a las personas... ...la atención a las personas que las están viendo en la calle... ...porque no pueden entrar a hacer una cuestión... ...y una gestión presencial... ...no se deja... ...muchas de las gestiones presenciales con la seguridad social en Antequera... ...se hacen a través de la oficina de atención al ciudadano, al vecino... ...en el propio ayuntamiento de Antequera... ...son cientos, son miles las personas... ...que no pueden realizar sus trámites mínimos... ...con la seguridad social en Antequera... ...porque no tienen citas presenciales continuas... ...y hay muchas personas que no tienen certificado digital... ...y fundamentalmente las personas mayores... ...al despilfarro, al despilfarro... ...se une la deshumanización en el trato... ...y seguimos en Página Política... ...Ciudadanos va a estar en el próximo Pleno al Gobierno local... ...a realizar un estudio que tenga como objetivo... ...la modificación de las ordenanzas fiscales de Antequera... ...para incluir, dicen, bonificaciones... ...en varios impuestos, en los casos de propietarios de vivienda... ...o incluso negocios locales que apuesten por la instalación... ...de puntos de recarga eléctrico... ...lo explica el portavoz de esta formación. Lo que se está enfocando a todas las políticas... ...como el principal medio de transporte... ...dentro de poquitos años... ...y también no solo en el IBI... ...las tasas del impuesto de actividades económicas... ...que me refería a los establecimientos locales... ...también van a poder tener hasta un 50% de bonificación... ...si instalan puntos de recarga eléctrica... ...como ya algunos en nuestro municipio... ...han hecho algunos de los negocios de nuestro municipio... ...y por supuesto, pues esas instalaciones tienen un coste... ...y también tienen unos impuestos, ¿no? ...el ICIO, ¿no? ...impuestos de construcciones, instalaciones y obras... ...que se puede bonificar con este Real Decreto Ley... ...hasta en un 90%, ¿no? Pues ahí como podemos ver, son tres posibilidades... ...que tiene este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Antequera... ...para bonificar estas tasas... ...y lo que pedimos es la moción, es un estudio... ...para que los técnicos municipales... ...desarrollen y vean hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Cuál sería la bonificación ideal? ¿En qué tramo? ¿A quién podría dirigirse? ...porque pensamos que nuestro ayuntamiento... ...también se debe de implicar. Y Antequera ha sido hoy sede del tercer encuentro de Aula Violeta... ...que se celebra a nivel andaluz... ...el objetivo es poner de manifiesto valores educativos de igualdad... ...todo a sólo dos días de la celebración del Día de la Mujer... ...el acto ha contado con la consejera de Educación, Patricia del Pozo. Bajo estos valores... ...valores de coeducación, valores que fomentan la igualdad... ...el respeto, la tolerancia, la convivencia... Antequera hoy ha sido sede en las instalaciones de DECOP... ...del tercer encuentro de Aulas Violetas de toda Andalucía... ...en una fecha tan señalada como es la víspera del 8 de marzo... ...Día de la Mujer. Que vengáis de toda Andalucía, al corazón de Andalucía... ...supone otro espaldarazo más a lo que significa... ...la labor de Antequera en el panorama educativo andaluz. Una de las citas educativas más importantes... ...que se celebran en la comunidad... ...y en la que han participado cerca de 400 alumnos. La tercera edición de las Aulas Violetas... ...en esta ocasión pues contamos con 16, una muestra... ...de 16 centros educativos de toda Andalucía... ...dos por provincia, uno de primaria, otro de secundaria... ...por cada una de las provincias... ...que nos han traído aquí, nada más y nada menos... ...que casi 400 estudiantes andaluces. Una intensa jornada donde los alumnos han llevado a cabo... ...distintas actividades educativas... ...y donde la consejera de Desarrollo Formativo... ...Patricia del Pozo, ha aprovechado la ocasión... ...para dar algunos datos importantes... ...sobre la elaboración del tercer plan de igualdad... ...y el programa ADA. Ya tenemos más de 197 centros, 197 centros educativos... ...acogidos al programa ADA, lo que supone... ...que hay más de 3.100 profesores, 3.100 docentes... ...que ya están recibiendo la formación... ...para a su vez, trasladarla a sus estudiantes... ...en sustituiría, de tal manera... ...que esos niños, esas niñas... ...cuando estén en sus propias redes sociales... ...puedan detectar casi de manera natural... ...cuando podemos encontrarnos ante una conducta... ...que no pueda, o que no sea respetuosa... ...como digo, con los valores... ...y que pueda indicar algún tipo de violencia. Un día sin duda para concienciar y poner de manifiesto... ...el trabajo diario de los centros educativos. Bueno y precisamente hablábamos de esta semana... ...Día Internacional de la Mujer... ...y hablamos en este tiempo de deportes... ...de una deportista antequerana... ...Pepi Sánchez, que ha conseguido... ...Paco, buenas tardes, un nuevo récord. Efectivamente, buenas tardes María... ...un nuevo récord, ya lo poseía... ...ha sido profeta en su tierra... ...campeona de España, 400 metros, máster 70... ...ganándole incluso a mujeres de menos edad... ...en fin, está... ...esta mañana que he tenido yo la suerte... ...de verla en su propia salsa... ...en su gimnasio, entrenándose... ...está como niña con zapatos nuevos. Vamos a verlo, vamos a verlo... ...porque se celebraba... ...este último fin de semana... ...campeonato máster de atletismo... ...campeonato de España... ...en nuestra instalación del sexto centenario... ...centro de atletismo, sexto centenario de Antequera... ...y allí, como decimos, profeta en su tierra... ...Pepi Sánchez... ...pero también tenemos más deportistas... ...antequeranos y antequeranas... ...que han brillado con luz propia... ...en ese campeonato máster... ...tenemos más noticias. Antequera se ha convertido una vez más... ...en el epicentro del atletismo nacional... ...al acoger una importante cita... ...el Campeonato de España Máster... ...en pista cubierta... ...otra oportunidad para disfrutar... ...durante un fin de semana... ...del potencial de los mejores atletas... ...que se dejan todo en cada una de las pruebas... ...en las que compiten... ...y había que estar atentos... ...a la participación de varios representantes locales... ...el alcalde Manolo Barón... ...en la previa... ...destacó el impacto que deja... ...esta competición en la ciudad. ...más de 900 atletas... ...con sus familias... ...con sus acompañantes... ...que se van a hospedar en Antequera... ...que van a competir en esta pista... ...que van a disfrutar de la ciudad... ...de nuestros bares... ...de nuestros restaurantes... ...que van a comer aquí... ...que van a dormir... ...más de medio millón de euros... ...directos... ...directos... ...van a entrar en Antequera... ...gracias a este grandísimo campeonato... ...que a través de la Real Federación Española de Atletismo... ...se va a celebrar aquí en Antequera... ...en el... ...en el centro... ...en el único centro de tecnificación de atletismo... ...de toda Andalucía del sur de España. En cuanto a la participación de atletas antequeranos... ...hay que destacar a Pepi Sánchez Quintana... ...que en la categoría mayor de 70 años... ...logró proclamarse campeona de España... ...batiendo su récord en la prueba de 400 metros... ...paró el crono en un tiempo de 1'24'31... ...mejorando su anterior marca de 1'25'62... ...que obtuvo en Ourense... ...por otro lado, Inmaculada Carmona fue subcampeona de España... ...en 3 kilómetros marcha... ...y Lola Carmona se clasificó a la final de los 60 metros lisos... ...con su mejor marca personal... ...la Real Federación Española de Atletismo... ...además, quiso tener un guiño con la ciudad de los Dólmenes... ...y el cartel del campeonato de España Master... ...tuvo como protagonistas a Pepi Sánchez... ...y a Rafa Martín... ...el entrenador del club deportivo La Peña Trail... ...antequera se reafirma como la casa del atletismo nacional... ...en la temporada de pista cubierta. Bueno, y esta mañana... ...como comentaba con María Rosales... ...la presentadora de este informativo... ...he tenido yo la suerte, el honor de asistir... ...a ese entrenamiento... ...la llamamos por teléfono... ...para que nos comentara sus primeras sensaciones... ...después de haber batido su propia marca... ...y de haber sido... ...pues como decimos ya... ...profeta en su tierra cerca del Día de la Mujer... ...que también hacemos alusión... ...Pepi Sánchez... ...entrenando en el pabellón Fernando Arguelles. Muy contenta y de haberlo podido hacer récord aquí... ...en Antequera en el campeonato de España... ...que sea nuestra pista donde estamos entrenando todos los días... ...además ya había hecho un control... ...y también el campeonato de Andalucía aquí también... ...pues había estado... ...me había faltado décima de segundo... ...y mira que bien lo he podido conseguir aquí... ...en Antequera y en el campeonato de España... ...además he estado corriendo todas las semanas... ...no sé la de veces que me he corrido la pista... ...haciéndome el entrenamiento... ...y ahora entro por aquí y ahora salgo... ...y ahora esta velocidad... ...y al final mira lo he conseguido... ...muy contenta, muy contenta. Ahora tenemos esta semana si Dios quiere... ...la carrera de desafío... ...trai... ...y vamos con mi compañera con Ima Carmona... ...y vamos a hacerlo las dos si Dios quiere... ...que lo terminemos... ...yo quiero a ver si le quito unos a poquitos de... ...de minutillos a la carrera del año pasado... ...y nada, muy contenta. Esta noche también veremos las declaraciones... ...de su campeona de España... ...Ima Carmona, 3.000 metros marcha... ...las dos, Pepe e Ima, van a participar... ...vamos, en la pista y al campo directamente... ...en el campo directamente, más de 40 kilómetros... ...desafío sur del Torca el próximo sábado día 11... ...y lo que es noticia es que el Antequera Club de Fútbol... ...pierda un partido... ...y eso es lo que ha ocurrido... ...este último fin de semana... ...primer partido que pierde el Antequera Club de Fútbol... ...y contra uno de los equipos... ...que más bajas posiciones ocupa en esa clasificación... ...de la segunda división de la Real Federación Española del Fútbol... ...no hay que temer tampoco el primer puesto de nuestro conjunto... ...puesto que el inmediato perseguidor, el Huelva... ...también se dejaba dos puntos en el camino... ...y solamente nos ha rascado... ...un puntito, el Antequera Club de Fútbol... ...sólo había perdido una vez esta temporada en Vélez... ...y se esforzó por evitar caer en el Estadio Municipal del Maulí... ...resistió hasta el envite del pasado domingo día 5... ...ayer, el Sevilla Atlético cortó la marcha ganadora... ...como local del plantel blanco y verde... ...en la 24 jornada... ...de la Liga del Grupo Cuarto, la Segunda Ref... ...los goles de Isaac y Xavi Sinte... ...ambos en la segunda mitad le dieron el triunfo a un necesitado... ...Sevilla Atlético que se encuentra en puestos de defenso... ...en sala de prensa Abel Segovia dejó estas declaraciones... ...ya lo veníamos avisando... ...era un rival difícil que se está jugando el no defender... ...y eso pesa mucho... ...al final, bueno, pues ha llegado la derrota... ...y a seguir, a ver después el partido... ...ver en qué hemos fallado... ...yo creo que... ...yo creo que era un partido bastante difícil... ...creo que el equipo ha hecho las cosas bien... ...hasta el minuto 20-25 de la segunda parte... ...pero creo que después una desconexión y un poco de relajación... ...nos ha costado el que nos meta en ese balón... ...y ellos han llegado y han acertado... ...creo que han sido muy efectivos... ...pero bueno, al final darle la enhorabuena... ...y a seguir nuestro camino... ...ha sido una relajación... ...yo creo que han sido un par de... ...desconexiones y relajaciones individuales... ...que es normal que pase un partido... ...y al final pues nos ha penalizado mucho... ...pero no es que se deba nada... ...ni haya sido general, ni mucho más... ...hemos empezado muy bien... ...teniendo ocasiones, haciendo las cosas bien... ...es verdad que después en el tema de la presión... ...nos estaba faltando un poco... ...saltábamos a destiempo... ...pero lo hemos corregido en el descanso... ...y creo que lo hemos hecho bien... ...hemos sido dueños y dominadores de la pelota... ...hemos llegado, nos la hemos metido... ...y al final ellos han llegado, te la han metido... ...y como digo, la enhorabuena y a seguir. Y una victoria de muchos quilates... ...en el último partido de la primera fase de la competición... ...la que consiguió el balonmano Conservas al sur... ...en su desplazamiento a tierras catalanas... ...victoria en la cancha del San Quirce... ...por un marcador de 26 a 34... ...un partido muy completo de principio a fin... ...de la formación que dirige Juan Antonio Vázquez... ...y en lo técnico, para coger confianza... ...de cara como decimos a la lucha por la permanencia... ...y sobre todo, sumar dos puntos... ...muy necesarios para acceder a la segunda fase... ...con un total de 11... ...solo uno menos... ...que el balonmano base Oviedo... ...que parte con 12 puntos en esa clasificación... ...de 10 equipos que lucharán... ...5 defenderán y 5 se quedarán... ...en la división de honor plata... ...escuchamos a Juan Antonio Vázquez Dí, Chispi. El equipo ha venido aquí sabiendo que estos dos puntos valían... ...y mucho, ¿no?... ...porque según los resultados que se diesen... ...variaba mucho pasar con 11 o con 9... ...y la verdad que muy contentos... ...porque han sabido... ...hemos sabido jugar el partido... ...que no era nada fácil... ...con muchos cambios de defensa... ...con un ataque un poco anárquico... ...y bueno... ...prácticamente la primera parte... ...yéndonos 6 arriba... ...hemos dejado el partido visto para sentencia... ...y contentos, contentos... ...porque... ...nos hemos sabido reponer a estos dos últimos... ...tropiezos... ...a no entrar en la fase de arriba... ...aunque... ...ya sabíamos que... ...que iba a ser complicado... ...y que quizás no era nuestro principal objetivo... ...ya con el foco puesto a lo que viene ahora... ...que no va a ser fácil... ...y que... ...y que necesitamos de todos, ¿no?... ...de todos los jugadores... ...de todos los aficionados... ...de toda la ciudad... ...para dejar al club y al equipo donde se merece... ...bueno... ...y esta noche celebramos... ...101 en 101... ...María... ...101 programas ya de... ...de... ...tiempo de deporte... ...en 101 Televisión Antequera... ...y como no puede ser de otra manera... ...por primera vez vamos a juntar... ...a estos entrenadores... ...que venimos nosotros escuchando en las noticias... ...en el Antequera Suda... ...pero siempre... ...nunca han estado aquí juntos, ¿no?... ...pues Tete por la... ...el Club Deportivo Isoquero... ...Mantequera Chispi... ...con la que acabamos de escuchar... ...por Conserva al Sur... ...y Abel Segovia por el Antequera Club de Fútbol... ...bueno... ...aquí los tres esta noche... ...a partir de las 9 y media... ...también vamos a tener especial... ...deporte adaptado... ...va a estar Natalia... ...recuerda Natalia... ...el traje para Natalia... ...va a estar aquí Natalia... ...va a estar Dani Olmedo... ...educador de Adipa... ...y va a haber un par de usuarios también... ...de ese deporte adaptado... ...y vamos a repasar con el encargado... ...municipalmente hablando... ...de los deportes de nuestra ciudad... ...que es el amigo Juan Rosa Gallardo... ...vamos a repasar 101 programas... ...vaya programazo que se prepara... ...bueno, así es... ...así que nos vemos a las 9 y media... ...con todo el deporte... ...a celebrar esos 101 programas... ...menudo número más redondo Paco... ...ya para eso me he puesto ya el nuevo luz... ...ya te veo, ya te veo... ...vamos cogiendo números... ...y yo para atrás... ...curioso caso el mío... ...bueno Paco... ...mejor que nunca esta noche nos vemos... ...gracias... ...bueno y ahora vamos a repasar también... ...la información del tiempo... ...este martes nos seguirán acompañando... ...las precipitaciones en Antequera y Comarca... ...las temperaturas se mantienen... ...tras la subida anotada en los termómetros... ...en las últimas horas... ...en este sentido en Antequera... ...esfilará entre los 18 grados de máxima... ...y los 11 de mínima... ...en la comarca Campillos... ...Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos... ...y Villanueva de la Concepción... ...anotarán 19 grados de máxima... ...y las mínimas más bajas... ...se anotarán en Archidona... ...Villanueva del Rosario... ...y Villanueva de Tapia... ...con 10 grados... ...por cierto que las precipitaciones... ...nos seguirán acompañando hasta este jueves... ...y para el próximo fin de semana... ...suben las temperaturas... ...que alcanzarán ya hasta los 29 grados de máxima. Bueno, ha sido un fin de semana intenso... ...de Agenda Cofra de la Ciudad... ...lo iremos repasando los próximos días... ...ya lo saben, todo el miércoles... ...en Hermanaco... ...hoy nos despedimos con el Viacrucis... ...del Cristo de la Piedad... ...que tuvo lugar este pasado fin de semana... ...en la Iglesia de la Trinidad... ...nosotros volvemos mañana con más información... ...recuerden que pueden seguir toda la actualidad... ...en nuestra web 101tv.es... ...apartado de Antequera... ...y también a través de nuestras redes sociales... ...hasta mañana, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!